La Comisión Provincial por la Memoria Bienvenido en cuanto a toda la información y es un hecho social, político, presencial, que esta vez fue virtual, pero que de cualquier manera se hizo. Así que bueno, Víctor, ¿cómo andás? Primero saludarte y después que nos cuentes un poco algunos de los principales ejes a los que apunta este informe. Bueno, buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. Buen día, buen día. La verdad, estoy muy conmovido por todo este último informe. Fue una presentación, como voy a decir, virtual, difícil. No es lo mismo en ese ámbito tan importante del Senado donde había cientos de personas. Y acá esta situación tan especial hizo que se presentara con miembros de la Comisión, con Adolfo Pérez Equibel, con Llorita Cortiña, con Yamila Rodríguez, con Roberto, Sandra, son los tres secretarios ejecutivos. A mí me tocó participar también. En el marco de una situación muy difícil, porque todo esto está atravesado, la presentación sin bien hablaba de lo que pasó en los últimos, en el último año, 2019. Y eso ameritó discutir lo que fue toda la política de Cambiemos de los últimos cuatro años. Se daba en el marco de la presencia en la plaza de Cristina, la madre de Facundo Castro, desaparecido hoy, una desaparición forzada, que está claramente mostrando una cara muy clara de la sospecha sobre la bonaerense, y en el marco también de persecuciones, que todo el informe lo que hizo fue ponerlo arriba de la mesa. Todo lo que pasó en los últimos años, con las teorías de la doctrina Chocobar, el uso de la fuerza letal, el gatillo fácil, eso de Cristondo, el ministro de Seguridad planteando que los prefería adentro, apretaditos, pero adentro, al fin, y que dio como resultado que el gobierno, la gobernación de Vidal pase a la historia como la gobernación de las masacres. Una fue daño, la masacre de Pergamino en la comisaría de Pergamino, en la comisaría de Echeverría, y la masacre en Monte, donde todas las víctimas se han ido profundizando, son promedio de edad 25 años. Cada vez más jóvenes, jóvenes y pobres, es la mayoría de los que están presos, y la mayoría de los que caen a partir del gatillo fácil, ¿no? Es una de las cosas que a mí me tocó presentar y me impactó realmente, porque uno conoce, pero cuando lo ves tan claro que los 24 discípulos, los jóvenes monaerenses, sufrieron el gatillo fácil, que la mayoría de los que lo produjeron, salvo el 1%, estamos hablando del 1% de los casos, estaba en peligro de la vida de otra persona. Lo único que había en peligro casi siempre, la mayoría de las veces, fue propiedad personal de él o propiedad privada de alguien. Y la mayoría, obviamente, fueron hacia jóvenes y pobres. Y un dato relevante, que es que estas armas reglamentarias, con las cuales se hace el gatillo fácil o el uso letal de la fuerza, produjeron además femicidios. O sea, hay un estado policial que permite que la policía de Chile siga llevando las armas. Y eso no, en las policías del primer mundo no ocurre eso. No sé si viste que hay veces, en algunos videos, en algunas películas, esas que ahora se ven mucho, cómo dejan las armas en la central de policía, ¿no? Acá no, acá es. Y en general, las armas se usan, no para defender, el 1% solo para defender a otros, y termina costándole la vida a mucha gente. Así que, fue muy importante, en este marco, que el gobierno tiene la posibilidad de aprovechar este informe como para cambiar las cosas. Víctor. La palabra la va a tener el gobernador, obviamente, que hasta ahora no ha recibido a la Comisión Provincial de la Memoria, pero que esperamos que lo haga prontamente. Ahí está el desafío de lo que justamente da el pie a preguntar, porque hacíamos un balance, o bien detallaba este balance de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos remite al último y los últimos años de gestión, y se cree que, o por lo menos la sensación, y en este contexto que se está poniendo la lupa sobre el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, digo, puntualmente, ¿se cree que este gobierno tiene políticas distintas a las que, en cuestión de seguridad, de las fuerzas de seguridad en general, a la que tuvo la gestión anterior? En diciembre había 3.800 presos en comisaría. Un dato relevante es que está prohibido tener a los presos más de 48 horas. A veces ocurre que llevan hasta 6 meses, 8 meses, y está prohibido tener a más de 48 horas. Pero además, el dato relevante de toda la gestión anterior es que se utilizaban inclusive comisarías que estaban clausuradas judicialmente, ¿no? Una vergüenza y una complicidad judicial, porque ningún juez se apersonó a los lugares para clausurarlos, para ponerles facas, para sacarle las rejas. Evidentemente hay toda una situación. ¿Por qué es eso? El gatillo fácil y la comisaría. Es los barrios. Es el territorio. Y ahí la verdad que uno entiende que esto que pasa dentro de las cárceles, ¿no? El hacinamiento, que haya mucho más gente de la que pueda haber, que la mayoría no tenga juicios, que no estén condenados, ¿no? Que no tengan juicios, y que estén con prisión preventiva. En los barrios se está viviendo de una manera distinta, con el gatillo fácil y con la utilización de encarcelar a los jóvenes y pobres. Hoy, en diciembre había 3.800, ahora hay 5.600, muchísimos más. Y hay 1.200 camastros nada más. Quiere decir que está sobregirada la situación. Sobrepoblado está más que sobregirado. Sí, sí, sobrepoblado, exactamente. Y además están turnando para dormir, digo, estamos hablando de una cosa tan esencial. Es así, y en comisarías clausuradas, donde la mayoría son jóvenes. Es más, en la matanza, donde se da el 20% de los asesinatos, por gatillo fácil, donde hay una persecución sistemática, uno de los barrios más humildes. Es más, en cárceles de varones hay un porcentaje de más del 20% de mujeres y niños que no deberían estar, no podrían estar ahí, y están. Entonces, esto aparece, a mí se me ocurre, que es un símil de lo que pasa dentro de las cárceles, pero ahora en los barrios. Y como diría Alberto Morlaquetti alguna vez, los barrios se están convirtiendo en cárceles a cielo abierto. Y creo que ese es un objetivo que ha tenido la política del anterior gobierno, que alentaba esto. Cambiar esto significa producir una democratización. La Comisión de la Memoria es un organismo público estatal, tiene una comisión directiva, una comisión ejecutiva, encabezada por el premio anónimo de Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barranco, y todos componemos una conducción multipartidaria, multisocial, multirreligiosa, de distintos sectores. Y es un organismo que tiene trabajadoras y trabajadores impresionantes, que tienen un compromiso de años desde que se formó ya al principio del 2000, y que evidentemente significó un cambio democratizador para un organismo como era la ISDA, la Dirección de Información de la Provincia de Buenos Aires. Un organismo, por supuesto, que era inegal y por eso fue disuelto, y todo el material de investigación se lo dio, lo recibió la Comisión. La Comisión tiene propuestas, tiene informes, el gobierno tiene que además apatear el tablero y democratizar las fuerzas de seguridad. También la complicidad de muchos sectores en la justicia, que obviamente frenan todas las denuncias. El año pasado hubo 12.000 denuncias de tortura en las cárceles. Evidentemente la mayoría no han sido sancionadas. O sea que hay todo un poder que todavía está en la sombra, y que esperemos que el gobernador abra esa instancia. No ha sido la mejor forma, las contestaciones, como lo dijo Cristina, la madre de Facundo, de bravuconadas o de mentiras que Bernie ha llevado adelante frente a ella, y por eso ella pidió su denuncia. Obviamente está en cuestión. Y la primera cuestión sería ser consciente que en democracia este nuevo gobierno tiene más de 100 días un desaparecido, caraculado como desaparición forzada de personas. Y frente a eso todavía no hay respuesta. Víctor, queremos agradecerle la comunicación. Seguramente seguiremos charlando de esto y otros temas más. Se nos aproxima septiembre y ya nos han anticipado que es su cumpleaños, así que vamos a tener más de una excusa. Más de una excusa para llamar. Para no festejar. Para no festejar. Víctor, un abrazo grande. Un gran abrazo. Hasta pronto. Adiós.